Bienvenidos americanistas. Para que no te pierdas ninguna novedad, suscríbete y activa la campanita de notificaciones hoy mismo porque aquí tienes novedades todos los días. La temporada de la Liga MX ya comenzó, pero los equipos mexicanos pueden realizar cambios en sus listas mientras el mercado de transferencias permanece abierto. En este contexto, los azulcremas pueden estar cerca de aceptar un acuerdo en el que puedan deshacerse de uno de sus jugadores extranjeros y fichar a un jugador con interés en el nido. La propuesta de esta negociación sería traspasar al jugador de Tijuana a las Águilas. La equipo no está contenta y pese a las llegadas de Brian Romero y Alejandro Martínez quieren fichar a Federico Viñas. El uruguayo no ha encontrado mucha regularidad en los últimos tiempos y apenas ha sumado 35 minutos entre los dos partidos que ha disputado con su club hasta el momento. A cambio, el equipo de Coapa recibiría al joven Sebastián Yáñez, de apenas 19 años. Esto podría ser bueno para la entidad capitalina, ya que en varias ocasiones ha intentado ceder al delantero uruguayo que aún tiene contrato hasta junio de 2025. Aunque muchos equipos querían ficharlo de forma definitiva o cedido, Viñas nunca tuvo un 100% real oportunidad. El usuario de Twitter Fernando Esquivel, que se especializa en el periodo de transferencia, anunció la oferta de solos y dijo que Tijuana estaría dispuesto a vender la licencia de delantero de 19 años siempre que el comprador acepte la mayor parte o la totalidad. Hasta el momento, el Club América no ha recibido una oferta formal, pero se sabe que ya se comunicó con el agente del jugador. Amigo, ¿sería buena idea intercambiar vinas con Sebastián Yáñez, sí o no? Deje su comentario. Yo en tu lugar activaría la campanita porque en un ratito vuelvo con más novedades. Hasta luego.